La madre y el hermano de Javier Copamamani, principal sindicado por el delito de feminicidio en contra de Viviana Ojeda Vargas, han sido arrestados y prestan su declaración informativa ante el Ministerio Público en el municipio de La Guardia. Carla Barrón, fiscal de materia, manifestó que se busca prender a Javier Copa, de quien sospechan que fue ayudado para salir del país. Estamos en búsqueda, estamos en búsqueda. Hay una primera hipótesis que indica de que él ya habría salido del país, pese a que él ya tenía una orden de arraigo, él estaba siendo procesado en otro tipo de acción, en otro tipo de proceso, y estaba él con una orden de arraigo. Entonces, estamos verificando y también Migración nos está dando el reporte, pero lamentablemente, como todos conocemos, hay bastantes vías de muchos caminos alternos donde se burla el control migratorio y se puede salir del país por otras vías. Pero, sin embargo, reitero, estamos con una serie de hipótesis trabajando sobre todas ellas. Entre tanto, se conoce que tanto Javier Copa como Viviana Ojeda tienen denuncias en la policía. Se ha verificado en el sistema y no hay una denuncia anterior de la OCCISA en contra del sindicado. Más bien, tenemos una información de que la señorita estaría siendo investigada por un delito de violencia familiar. ¿Ella entonces lo agredió? Ella en calidad de sindicada, pero es una investigación también que se encuentra en curso. Estamos en ello, en una primera información tenemos de que él se dedicaba a hacer trámites de manera particular en una institución pública. Se ha logrado el día de ayer en horas de la noche la identificación, entonces son las primeras horas de la investigación que nos van a determinar. Los elementos de momento todavía son escasos, pero estamos trabajando a tiempo completo en ello.